El Gobierno de Castilla-La Mancha está distribuyendo este viernes más de 1,3 millones de artículos de protección para los profesionales de los centros sanitarios, desde el almacén centralizado que se ha habilitado en la sede del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. En la Gerencia Integrada de Guadalajara se han repartido 4.000 mascarillas quirúrgicas, 3.000 mascarillas FPP1, 1.000 mascarillas FPP2, 300 mascarillas FPP3, 100 monos impermeables, 1.020 batas de aislamiento, 50 unidades de solución hidroalcohólica, 100 delantales con mangas, 700 pantallas y 195.000 guantes.